Muy bien, la verdad que desde el primer día he encontrado un club familiar, compañeros muy humildes, que pese a las trayectorias que tienen, pues bueno, ves que son muy cercanos, te ayudan y eso te hace desde el primer día estar a gusto y empezar ya en dinámica de grupo que con la temporada empezada, pues bueno, siempre suele costar un poquito más, pero la verdad que me costaba un poco. Pues eso, que pese a ser un club de segunda, pues la cercanía de la gente desde el primer día, todo a tu disposición, las facilidades que me han ofrecido en cuanto a todo y bueno, al final es un club que está creciendo y te gusta formar parte de él, así que encantado. Bueno, a nivel personal, pues nada, para mí ha sido un paso importante, de segunda vez a saltar aquí a este club, pues nada, ir haciendo una categoría poco a poco, coger minutos, aprender de la gente con tanta experiencia y hacer una categoría, yo creo que es mi mayor premisa. Tienes que saber sobrellevar un poquito más la presión, ¿no? Hay más focos enfocados hacia ti y bueno, yo creo que eso tendré que superarlo poco a poco y nada, como te he dicho, mejorar cada día. Bueno, yo creo que el equipo viene con una línea muy buena de juego. De hecho, el otro día contra Zaragoza fue un partido de lo mejor de la temporada en cuanto a dominio de juego. Yo creo que esa es la línea, ¿no? El tener el balón, el dominar al rival, el someterlo, el robar en el campo contrario y al final es eso. Yo creo que el objetivo del equipo es la permanencia y para sellarla cuanto antes pasa por estos partidos, ¿no? Vas a bajar a una rival directo, que hay que sacar aquí la victoria o un empate como mínimo, ¿no? Y luego en casa no ceder ningún punto. Estamos siendo fuertes aquí y yo creo que pasa por seguir siendo fuertes en casa y fuera a ser un equipo muy competitivo. ¿Cuál es el libro de las gafas de la felicidad? Eh, la parida. Nada. Seis. Nueva York. Libro... Me gusta mucho el de las gafas de la felicidad. Pues me gusta mucho, por ejemplo, el hip hop, sobre todo el americano. Me gusta mucho el cine. Las películas así, pues, tipo Objetivo Londres, las de Jason Statham, todas estas películas más más de acción. LeBron James. Siempre creo. Gracias. 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 Gracias.